Gracias a la información oportuna por parte de la comunidad de inmediaciones del puente El Piñal, se logra establecer el hallazgo del cuervo sin vida de una persona. Las autoridades ejecutaron todas las labores correspondientes de este hecho y por el momento la muerte está por establecer. Según manifestado por conocidos, el oxiso se dedicaba a las labores de vigilancia en embarcaciones de cabotaje. En horas de la mañana se había enviado por parte de los ciudadanos. Nosotros estuvimos buscando en horas de la mañana por los sectores del Piñal y en horas de la tarde se logró ubicar el cuerpo, según tengo la información. Es un cuerpo sin vida de sexo masculino. Se trata de una persona que, según lo que manifiesta la esposa, su pareja sentimental, se dedicaba a la vigilancia de un barco de cabotaje en ese sector. Señor, pues en este momento los hechos o el tema del deceso del ciudadano está en materia de investigación. Nosotros lo reportamos como una muerte por establecer, ya que pues el cuerpo se encontraba en el mar, pero pues hasta que no se presente un dictamen ya por medicina legal, no podemos establecer las causas reales, pero sí se verificó y la esposa reconoció al señor. El señor Álvaro Caicedo, de 47 años aproximadamente. Una vez realizado todos los trámites de actos urgentes en el lugar del hallazgo, se procedió a trasladarlo hasta las instalaciones de medicina legal y ciencias foreises para el proceso de rigor. Ahora se debe esperar el resultado que arroje la necropsia y así poder conocer con certeza el motivo de la muerte de esa persona. Gracias. 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 Gracias.